En 1980, oportunidad en la que se encontraba de comandante del Grupo Aroma 3 de Caballería, el entonces Teniente Coronel Guido Sandoval Zambrana, se realiza en Tartagal, Argentina, el Festival de Palosanto, al que son invitadas las principales autoridades de Iacuiba. En este festival actuaron connotados exponentes del folclore argentino. Allí comienza la inquietud, avivada por la tradición de algunos festivales pequeños que durante algunos años realizó Radio Frontera, Radio Chaco, entre otras instituciones. El objetivo, al margen de la integración latinoamericanista que se pretendía, era también retribuir en parte las atenciones de las que habían sido objeto las autoridades bolivianas en el vecino país, y qué mejor, mostrando una cartelera artística que contenga lo más destacado del folclore boliviano. Nosotros quisimos mostrar a la Argentina en principio, luego al interior del país, de que podíamos organizar un festival, así un poco invitándolos a los argentinos con su festival de cosquí, porque entendíamos que nos estaba faltando un cartel para que nosotros estemos presentándoles a los hermanos argentinos, que podíamos también nosotros hacer un festival con nuestro elemento artístico, con nuestras posibilidades, con nuestra gran cultura. Por eso es que recurrimos a Oruro, a Santa Cruz, a Parija, a Potosí, y ellos respondieron positivamente para el primer festival de la frontera. Entonces la intención fue esa, ¿no? Enseñar a Argentina de que nosotros también teníamos este gran caudal, esta gran capacidad para enseñarles nuestro folclor, nuestra cultura, nuestra danza, nuestra música y nuestra intención de hermanarnos latinoamericanamente. Bueno, imagínense, nosotros como Radio Chaco hicimos tres festivales lauro. Venían hasta de Cuevo, de Camiri, de Villamontes, de Caraparí, de Entre Ríos, entonces así se conjuncionaban muchos artistas y el Coliseo realmente resultaba en esa época ya chico, cuando teníamos 10.000 habitantes. Entonces, y esos festivales los hacíamos en el Coliseo. Entonces yo creo que eso, más lo que Don Juan Castillo vino haciéndonos, lo hacía en el cine Yacuiba, en el cine monumental, ¿no es cierto?, esos festivales, ha ido motivando, buscando la forma de que se constituya acá un festival grande. Todo este grupo de gente que han trabajado, ustedes encuentran aquí a Radio Chaco, inclusive Fernando Vidal también estuvo, ha trabajado, Rolando Hinojosa. O sea, ha habido una estructura de gente que ha trabajado con vocación hacia ese festival. Le hemos puesto todo el esfuerzo correspondiente, ¿no es cierto?, para que sea de la mejor manera. Pero es una conjunción de todo lo que se venía haciendo anteriormente, ¿no es cierto? Toda la estructura del poder que tenía en esa época la Jefatura de Frontera Militar hizo de que esto sea realmente un éxito y escogieron un lugar adecuado, pura cancha de fútbol. El problema económico para la organización del primer festival de la frontera, es decir, el Festifront 80, se solucionó de una singular forma. Se imprimieron boletines valorados, que luego se vendieron al comercio y al transporte, instituciones tradicionalmente fuertes en esa época. Nadie imaginó el rotundo éxito que posteriormente se tuvo con la primer versión del Festival de la Frontera, que se realizó en la cancha Sport los días 14 y 15 de noviembre, para lo cual se trabajó una tarima de escenario bastante grande donde se presentaron grupos musicales de Argentina, Bolivia y Paraguay, además de grupos artísticos de nuestra región, como los Canarios del Chaco, los de Yacuiba, los Guadalupanos, entre otros. Un año después, el 28 de agosto de 1981, se organiza la Fundación Cultural para el Gran Chaco, encabezada por inquietos jóvenes de la época, entre los que se destacan José Molina, Sergio Galarza, Omar Montalvo, Huilde Antezana, y Víctor Arriba de Neira, entre otros. Los objetivos de esta nueva agrupación, promocionar los valores culturales de nuestra región, organizando una serie de eventos y actividades destinados a ese objetivo común. Apoyar toda actividad que defienda soberanía nacional y patrimonios culturales, fomentar los trabajos artesanales de la provincia, tratando de buscarles mercado principalmente. Trabajar en común acuerdo con todas las instituciones de la provincia, especialmente las culturales. Rescatar objetos antiguos, fotografías, documentos escritos de la provincia y nacionales para la formación de un museo de la fundación. Buscar los diferentes medios para promocionar la cultura nacional a nivel internacional. Y apoyar toda actividad que comente el turismo en nuestro país. Estos son los fundamentos o los lineamientos a seguir por la flamante Fundación Cultural del Gran Chaco. Se creó, se fundó, se hizo la creación de la Fundación Cultural del Gran Chaco. En primer lugar, para recuperar lo que era el petifrón, para nosotros, para la zona, para la región, para los chequeños. Y en base a los preceptos que se puedan haber tomado como base para el accionar de esta fundación, teníamos que tener un punto de partida, una parte económica que nos dé las bases para hacer otras actividades. En ese programa, en ese proyecto, en el que incluíamos a Festifrón, nosotros también pensábamos en hacer participar a toda la parte educativa, a la parte educacional, tanto como colegios, los que estaban en esa época. y de esa manera, tratar de ampliar en una u otra forma la cultura, y en especial la cultura de nuestra región, nuestros ancestros, tenerlos presentes siempre, y así nos podamos identificar como lo que somos. En ese tiempo actuaron valores importantes de nuestro acervo cultural regional, los guadalupanos, los canarios, los canarios del Chaco, los de San Isidro, los leones del Chaco, los de Yacuiba, donde ahí estaba Mario Espinosa, el profesor Centeno, Don Anuay Suárez, que eran un conjunto prácticamente con música autóctona. Bueno, todos tocaban esa música y era nuestra gran embajada en la región para realmente mostrar a los visitantes, tanto del interior del país como del exterior, cuál rico es nuestra cultura y prácticamente nuestro folclore. En 1982, la excorporación de desarrollo de Tarija Codetar organiza la tercera versión del festival, aunque con menos éxito que las dos anteriores. Los dos subsiguientes años no se pudo organizar el Festifront debido al caos político y económico que soportaba nuestro país. En 1985, el Centro de Acción chaqueña prácticamente revive el Festifront rescatándolo del letargo. Decide además una variable en la fecha. En vez del mes de noviembre, decide hacerlo en octubre, pues ya un par de años antes había llovido intensamente en los días del festival. En 1986, en las mismas fechas que el año anterior, vale decir el 26, 27 y 28 de octubre, el Centro de Acción chaqueña repite su hazaña en la Escuela Belgrano. Pero la lluvia nuevamente juega a los organizadores una mala pasada. Por ello, el Festifront 87 se decide realizar los días 4, 5 y 6 de octubre. Esta vez es el Club de Leones a cuya cabeza se encontraba Don Juan Castillo quien organiza el festival, retornando al Club Sport desde cuya fecha se mantiene hasta hoy. En el Festival 87 se presenta por primera vez el ballet de Yoli Cabrera. Bienvenidos a Festifront 1987. Iniciamos esta caravana de música y canto con la participación del ballet folclórico de Yacuiba. Tratamos de que nuestra música, la música nacional, la música folclórica, cruce nuestras fronteras y también sea conocida en otros pueblos. como logramos llevar adelante ese primer festival por el Club de Leones de los 3 años que se hizo el 87 fue el primero que nosotros hicimos como institución. Tuvimos algunos inconvenientes, particularmente la lluvia que ha sido uno de los factores que siempre ha perjudicado. Pero es necesario destacar lo siguiente, pese a las lluvias de las noches, es decir, las lluvias en las noches del Festifront, el público nunca, nunca dejó de concurrir, nunca dejó de apoyar. Inclusive estuvo hasta cuando ya llovía a cántaros, ¿no? Recién escapaba, podríamos decir. Entonces considero de que el Festifront para nosotros ha sido una linda experiencia esa vez, lo que nos ha permitido posteriormente hacer dos festivales más. Y pienso que vamos a seguir estando porque es como un compromiso moral que tenemos nosotros como chaqueños el que nuestras danzas estén representándonos y dándonos, dando la bienvenida a todo ese público que viene, tanto nacional como internacional, una bienvenida porque siempre tenemos la satisfacción de inaugurar el Festifront. Entonces es una bienvenida que hace el Chaco a todo el visitante. La séptima versión del Festifront, es decir, en 1988, organiza el grupo Aroma 3 de Caballería con bastante éxito. Los dos años siguientes retoma la organización el Club de Leones, vale decir, las versiones 89 y 90. que nos están y no vamos a ver la Navidad. En 1991 se recorre por primera vez la fecha al mes de septiembre, coincidiendo con la primavera. El 20, 21 y 22 de septiembre de 1991 se realiza la décima versión del FestiFront en honor a su fundador, el coronel Guido Sandoval Zambrana. Después de muchos años en la colonización, cuando nuestro imperio estaba sojuzgado, después de muchos años se construye un FestiFront y estamos sobre los 10 años ya levantando esa frente humillada por tantos años, haciendo esta paz, pidiéndole al Dios de las batallas nos dé la libertad, esa libertad que estamos creando nosotros aquí en el continente latinoamericano, que está latiendo aquí en su corazón en Bolivia. Yo recuerdo allá en mi caiza, era costumbre de hermano, acercarme la cuadrera para la fiesta de Santiago. ¡Venga! Aquí empieza el festival más grande de Bolivia. ¡Cifrón 92! ¡Arriba las manos! ¡La alegría de nuestro pueblo chateño! En 1992 la Alcaldía Municipal se hace cargo de la organización del FestiFront en su décima primer versión, que se realiza en los días 16, 17 y 18 de octubre en la cancha independiente. ¡Gloria, cuida, tierra bendita! ¡Gloria, cuida, tierra bendita! know! Nosotros cantamos con el corazón ¡Esta hermosa fue Cachaque! ¡Esta hermosa fue Cachaque! ¡Esta hermosa fue Cachaque! ¡Esta es nuestro clico de integración! Ya la gente está llegando Los tiolines van sonando ¡Viva el Chaco Boliviano! ¡Viva el lindo festito! ¡Viva el Chaco Boliviano! ¡Viva nuestro festito! ¡Viva el Chaco Boliviano! 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 ¡Viva el Chaco Boliviano!